Del 7 al 12 de julio se lleva a cabo el congreso de la Sociedad Internacional de Medicina Transfusional en Cancún, aquí con diversos temas relacionados con la serología de las unidades de sangre, con la regulación y con la aplicación de sangre y componentes, todo para mejorar nuevas técnicas, mejorar las indicaciones, y esto también se llevará a cabo el décimo congreso de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional. Aquí han estado invitando a todos los bancos de sangre del país, por Sonora cuando menos van los del Seguro Social, que son seis bancos, y los de la Secretaría, que son doce bancos. Tratamos de aplicar las nuevas técnicas en la búsqueda de virus y de enfermedades que puedan ser transmitidos por transfusión. Además, se trata de regularizar mejor el uso de sangre y componentes. Gracias. 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 Gracias.